Juana de Arco, la doncella de Orleans, fue una joven campesina francesa y heroína por su papel al final de la Guerra de los Cien Años. Juana aseguraba que podía oír las voces del Arcángel Miguel, de Santa Margarita y de Catalina de Alejandría, quienes les dieron instrucciones para ayudar a Carlos VII y liberar a Francia del dominio inglés. El 23 de mayo de 1430 fue capturada y luego procesada por el clero francés, bajo múltiples cargos, principalmente por herejía. Como Juana no aceptaba los cargos, fue sometida a toda clase de maltrato y al ver que su voluntad se hizo débil, la hicieron firmar un documento donde aceptaba los cargos. La dejaron en reclusión con la condición de que se vistiese como mujer, a lo cual Juana accedió. Pero luego se retractó y más tarde, al encontrarla vestida como hombre, la quemaron en la hoguera. No fue por herejía, fue por su forma de vestir.